Milly tiene mi parecia, sí parálisis cerebral, ella, mi embarazo fue gemelar a las 36 semanas de gestación, me hice una ecografía y la otra bebé estaba sin vida, bueno y por falta de oxígeno se le provocó a ella la parálisis cerebral. Por el diagnóstico que los médicos me dieron, Milly no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a escuchar, pero bueno a partir de los seis meses que nosotros nos enteramos de su problema empezamos a hacer tratamiento que hoy en día lo sigue haciendo en manos del sur y bueno y no, bien, el tema de ella es su retraso mental leve y la parálisis que le afecta lo que es la motricidad y la movilidad de su mano derecha. Todos estos tratamientos que está haciendo sirven y han hecho que Milly evolucione pero no logran una recuperación como puede aportar este tratamiento que se realiza, nos decías. En China, solamente. Solamente, sí. Y el tratamiento puntual, ¿de qué se trata esto? Es de células madres que son regenerativas y bueno, ya te digo, yo me entero por todo esto fue, yo lo cuento porque todo el mundo me pregunta cómo llego, yo sabía el caso de células madres, pero no sabía que trataba este tipo de patología. Cuando Ricardo Ford dio a enterar la patología de su hija y que bueno, que enviaba a su hija a China por este tratamiento, ahí empiezo a investigar por internet, donde me ponen en contacto con una chica que es colombiana y bueno, que ella va a ser mi representante en todo el tratamiento allá. Y bueno, empecé a escanear los estudios, bueno, ellos me dijeron que el problema de milagro estaba, estaba apto para ser tratado allá y bueno, y así empezamos todo el proceso de lo que es el tratamiento para que ella haga. Paula tuvo que mandar todos los estudios previos, allá fueron traducidos por Aura, que es la encargada de la tutora, viene a ser de milagros y los médicos mandaron la devolución. A Mili se le van a implantar seis sesiones de células madre por la médula y eso a la vez con una intensiva rehabilitación va a ser que bueno, que si Dios quiere, la nena pueda tener la movilidad de la mitad del cuerpito porque no solo la mano, sino también arrastra su pierna. Y lo que yo quiero es que la gente sepa que esto va más allá de lo físico. Para milagro es muy importante poder tener una aceptación social. Está entrando en la edad de la preadolescencia, si bien mentalmente Mili tiene entre 7 y 8 años, es importante para ella no sentirse distinta y poder incluirse en la sociedad como cualquier chico normal. Eso es más que nada también lo que a nosotros nos pone triste. Milagro siempre fue una nena muy alegre, como verán en el banner, ella siempre tuvo una sonrisa muy grande y últimamente Milagro es una nena triste a la que le vino la alegría de repente con toda esta movida porque ella lee en el Facebook que la gente le manda apoyo, que la gente le escribe cosas lindas y eso para ella es una inyección de optimismo y se siente aceptada y siente que su vida puede cambiar a partir de esto.